Una carrera famosa Esperaban en el pueblo Eran dos yeguas muy finas Y dos mafiosos sus dueños Habían tirado la línea Pusieron blanco el terreno Lo que los dos apostaban En el suelo se encontraban Las líneas que habían tirado Muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían Hasta las nubes volaban De pronto la policía Llegó con un cargamento Las trocas de los mafiosos Las revisaron por dentro No hallaron por lo que iba No hallaron el cargamento La carrera continuaba La policía se acercó A ver también la carrera Pero no se imaginó Que lo que estaba en la puesta Era lo que no encontró El terreno estaba blanco Donde las yeguas corrían Que bonitos animales Decía la policía Sin saber que con sus patas Visaban lo que querían Así se acaba el corrido De dos mafiosos civiles Uno se ganó la apuesta Evaluada en muchos miles El que perdió celebraba Porque los dos seguían libres